Música Comparezco en esta Comisión de Economía y Hacienda con el objeto de pormenorizarles las cuentas de la Consejería de Empleo relativas al año 2016. A principios del mes pasado, acudí ante la Comisión de Empleo de esta misma Cámara para describir a sus señorías las líneas directrices por las que se regirá el Departamento durante toda la legislatura. Si aquella comparecencia sirvió para marcar los principios de actuación fundamentales, esta supone la continuación natural, pues con el presupuesto vamos a cuantificar económicamente el desarrollo de las políticas que hemos diseñado, centrándonos en el ejercicio próximo, 2016. Un año, el 2016, que supondrá el inicio de la vigencia de la nueva Estrategia Integrada de Empleo, Formación, Prevención e Igualdad 2016-2020, que, como sus señorías saben, será el eje de las políticas de empleo de la Junta de Castilla y León. Como ya anunció el presidente Herrera, en su investidura nos planteamos dotar a esta estrategia de una asignación presupuestaria mínima de 600 millones de euros para todo su periodo de vigencia. Ello no solo evidencia el importante esfuerzo económico, sino también el refrendo del compromiso de la Junta de Castilla y León con el fortalecimiento de lo esencial de estas políticas. Porque, insisto, hoy como entonces todo pasa por el empleo y de él dependen el resto de las políticas sociales. Y también, como ya les anticipé en esta estrategia, que se está diseñando ya conjuntamente con los agentes económicos y sociales de la comunidad, para nosotros hay un principio irrenunciable, que es el acuerdo. Quiero decirles que este trabajo está siendo fructífero, a pesar que, como pueden suponer, las posturas de las partes son diferentes. Y, por tanto, es preciso realizar un importante esfuerzo para conseguir avanzar hacia un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Centrándome ya en los presupuestos de la Consejería de Empleo para el año 2016, quiero transmitirles mi convencimiento de que serán suficientes y, sobre todo, adecuados para implementar las medidas y actuaciones que hemos diseñado para mejorar la situación de nuestro mercado de trabajo. De hecho, creo que hay que destacar que, sobre un presupuesto que para el conjunto de las consejerías aumenta un 2,2%, este crecimiento se concentra fundamentalmente en aquellas que tienen un contenido más social, como son sanidad, familia e igualdad de oportunidades, educación y la que ahora nos afecta empleo. Y dentro de las llamadas consejerías sociales es justamente este departamento el que muestra un mayor avance, el 11,22%, lo que refuerza el compromiso tantas veces señalado de priorizar las políticas sociales en general y las de empleo en particular, que para este Gobierno ha sido siempre una constante. Además, afortunadamente, hemos superado los peores momentos de contención presupuestaria derivados de una situación económica muy adversa y creo que hoy presentamos un presupuesto adecuado para dar cumplimiento a este compromiso de abordar la política de empleo de forma prioritaria y tratar de mejorar la situación de nuestro mercado de trabajo con la vista siempre puesta en las personas que en él participan. El mercado laboral, al igual que la situación económica en su conjunto, está mostrando en los últimos tiempos un vigor esperanzador. No hemos alcanzado todo lo que nuestra sociedad necesita, pero sí debemos reconocer los avances. A este respecto, me remito al profuso análisis realizado ayer por la Consejería de Economía y Hacienda, por la consejera en este caso, al presentar los presupuestos de su departamento y tan solo, como un breve resumen, me quedo con las siguientes conclusiones. En primer lugar, que en este presente año, 2015, vamos a crecer de manera muy superior a lo que hicimos en el año anterior y lo vamos a hacer también de manera más intensa que lo inicialmente previsto. En segundo lugar, que en 2016 se va a consolidar esa tasa de crecimiento notable que tendrá una robustez similar a la del año en curso. Y en tercer lugar, que a consecuencia del mismo se va a producir una nueva reducción en la tasa de paro, si bien, no lo voy a negar, pudiera ser mucho más lenta de lo que a todos nos gustaría. Nuestras previsiones en el conjunto del presupuesto lo han tenido en cuenta, de una forma responsable y prudente, y además ha sido ratificado recientemente por informes tan cualificados como los de Funcas o Caja España Duero. Permítanme, sus señorías, que me detenga algo más, y aunque sea brevemente, en la evolución del mercado de trabajo en nuestra comunidad, empezando por los datos de la encuesta de población activa publicados ayer mismo. De acuerdo a esta encuesta, la tasa de paro de Castilla y León se situó en el tercer trimestre del año en el 16,59%. Un registro que no es el que posiblemente todos desearíamos, pero que denota también aspectos positivos que quiero resaltar. Así, nos pone de manifiesto una mejoría interanual de casi tres puntos porcentuales, de los que casi dos se han producido en los últimos tres meses. Y nos muestra un diferencial favorable a Castilla y León de casi cinco puntos porcentuales en comparación con la media nacional. Esto se ha producido porque en el último año el número de parados se ha reducido en 35.200 personas, de las que 22.300 abandonaron dicha condición en el último trimestre. En definitiva, en materia de desempleo, el tercer trimestre del año ha sido especialmente bueno. De hecho, el descenso trimestral del paro es el más elevado de la actual serie histórica para un tercer trimestre, y esto se puede afirmar tanto en términos absolutos como relativos. Y en la comparativa anual observamos un descenso del 15,60% que supera en casi cinco puntos al de la media nacional. Junto a ello, de la EPA publicada ayer, también resulta importante destacar un aumento de la ocupación de 20.000 personas, hasta alcanzar la cifra de 959.200 ocupados. Y eso supone un paso más hacia nuestro objetivo, que es superar el millón de ocupados antes de finalizar la presente legislatura. No olvidemos estos datos no solo como estímulo, sino también como el convencimiento del potencial que tiene nuestra comunidad autónoma si todos apostamos por ello. Por su parte, si nos centramos en otros datos, como es el paro registrado, comprobamos cómo se está produciendo un descenso interanual superior al 10% de acuerdo a los datos de septiembre. Concretamente, el descenso del 10,18% nos posiciona en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas en cuanto a bajada de desempleo, mejorando en más de dos puntos el registro nacional. Esto significa, además, que en lo que va de año casi 33.000 personas han abandonado la situación de desempleo, o lo que es lo mismo, cada día han encontrado trabajo en Castilla y León más de 120 personas. En un orden similar, la afiliación a la Seguridad Social mostró un incremento interanual del 2,24%, y en los nueve primeros meses del año observamos un alza superior a las 28.000 personas, de manera que la afiliación en Castilla y León va a un ritmo de 104 personas al día. Tan solo en septiembre el aumento ha sido de 1.050 personas, algo muy positivo teniendo en cuenta que es un mes en el que habitualmente se produce una caída de la afiliación. La contratación, por su parte, muestra un aumento anual en septiembre del 7,33%, que en el caso de los contratos indefinidos es del 6,37% y en el de los temporales del 7,40%. Y hay otro dato que para nosotros es especialmente significativo, que es el aumento de la afiliación de personas extranjeras. Pero no me interpreten mal porque no voy a mostrar una satisfacción que no siento. Hay 190.000 personas en situación de desempleo que lo impiden. Eso no obsta para reconocer que la situación está mejorando tras 23 meses consecutivos, retrocediendo el paro en términos interanuales y tras 17 meses con aumentos en la afiliación a la Seguridad Social. Pero también esto sirve para saber que hay que seguir trabajando y que ese trabajo tiene que ser entre todos, todos en la misma dirección, ya que como representantes de los ciudadanos así nos lo han pedido y así se lo debemos. Dicho esto, paso ya a detallarles los presupuestos diseñados para este próximo ejercicio y que tienen como objetivo principal atender a las personas y especialmente a las que están sin empleo y, por tanto, propiciar en nuestra comunidad autónoma más y mejor empleo. Unas partidas económicas muy importantes porque establecen las acciones que podemos llevar a cabo y que no son un fin en sí mismas, pero que constituyen el instrumento de que disponemos para desarrollar nuestras políticas. El presupuesto de esta consejería, como en años anteriores, estará vinculado en su ejecución a las negociaciones que se lleven a cabo con los agentes económicos y sociales dentro del marco del diálogo social, bajo cuyo auspicio desarrollaremos las políticas de empleo. Por eso, a lo largo de mi intervención haré referencia en cada una de las partidas presupuestarias a lo que inicialmente hemos previsto ejecutar en cada una de ellas, pero siempre teniendo en cuenta que estas cifras podrán ser susceptibles de variación en función de los acuerdos que queden plasmados en la negociación vigente de la futura estrategia y su consiguiente planificación anual. La Consejería de Empleo, como tal, contará para el año 2016 con 258 millones y medio de euros consignados en los presupuestos y distribuidos en los centros directivos de la forma a que le refiero. La Secretaría General tiene asignados 9 millones 425 mil euros. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 24 millones 885 mil euros. Y el Servicio Público de Empleo, ECIL, 196.603. Por la novedad de la asistencia misma de esta consejería, no es factible realizar una comparación exacta del presupuesto global con respecto a años anteriores, pero, como ustedes saben, la elaboración del presupuesto de una consejería nueva está condicionada a lo que técnicamente conocemos como presupuesto equivalente. A grandes rasgos, este concepto de equivalencia trata de facilitar la comparación entre el presupuesto del 2016 de este departamento y el que, en 2015, dentro de la extinta Consejería de Economía y Empleo, correspondería a las acciones que son competencia de esta actual Consejería de Empleo. Les informo que, aun teniendo en cuenta que ese ajuste contable, el conjunto de la consejería experimenta una subida de más de 26 millones de euros, lo que supone un 11,22% que darán cobertura a los objetivos que han sido encomendados a este departamento y que remarcan la firme apuesta del Gobierno autonómico por el empleo. Quiero resaltar, además, señorías, que para conseguir estos objetivos que nos hemos marcado en materia de empleo, contamos con el presupuesto no solo de esta consejería, sino que también son relevantes y esenciales los de otros departamentos como Familia e Igualdad de Oportunidades, Presidencia, Economía y Hacienda o Educación. De tal manera que la suma de todas las políticas dedicadas a empleo por parte de la Junta de Castilla y León alcanzará en el año 2016 una cifra cercana a los 300 millones de euros. Dentro de esta consejería, el Servicio Público de Empleo vuelve a ser el centro directivo con mayor dotación, con 196,6 millones de euros y un importante incremento del 12,89%, teniendo en cuenta que en él recae una gran parte de esas políticas activas de empleo. Pero ante una política firme y decidida por el empleo, ese servicio o este servicio no puede ser todo. Por eso, la Dirección General de Economía Social y Autónomos y la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales contarán con unos recursos en torno a los 25 millones de euros cada una, creciendo también con respecto al asignado en el presupuesto del 2015. Nuestras actuaciones tienen que llegar a todos los trabajadores y han de hacerlo con seriedad, rigor, calidad y aquí apostaremos claramente por el apoyo a los trabajadores autónomos. El presupuesto aumenta tanto en importes vinculados a fuentes de financiación europeas o nacionales como también en presupuesto autónomo. Así, un año más seguiremos siendo una de las pocas comunidades autónomas que aporta fondos propios a las políticas de empleo. En este sentido, me gustaría hacer una reflexión y es que todos tenemos que ser conscientes que esto no es un gasto, esto es una inversión en las personas y en la sociedad y, por tanto, tiene resultados. De hecho, si los datos que hoy les he comentado con anterioridad son positivos y lo son más que la media nacional, ello se debe en parte a esa apuesta decidida que desde hace tiempo, incluso en las épocas de crisis, ha venido realizando la Junta de Castilla y León por las políticas de empleo. Y esa es la labor y la diferencia que marca la acción política. Saber dónde se actúa, conscientes del efecto positivo para todas las personas, de forma individual y también del efecto colectivo. Analizando las cifras por tipo de gasto, cabe hacer mención al capítulo 1. Este es un capítulo para nosotros siempre importante, pues es uno de nuestros mayores valores y lo constituye la elevada preparación y capacitación de nuestros empleados públicos y los servicios que estos prestan al conjunto de la sociedad. Por ello, para estos profesionales, el gasto contemplado en este capítulo supone, más que nunca, una de las mejores inversiones. Destaca también, especialmente, el incremento en el capítulo 7, que nos permitirá atender los acuerdos a que se llegue con los agentes sociales y económicos dentro de la aludida Estrategia Integrada de Empleo 2016-2020, en su primer año de puesta en marcha. En su conjunto, el apartado de operaciones de capital, capítulo 6 y 7, continúa siendo el mayor concepto en cuantía de todos, alcanzando en el 2016 un importe de 193 millones de euros. Eso representa casi tres cuartas partes del presupuesto, habiéndose incrementado un 14,75% respecto a 2015. Como pueden observar sus señorías, el esfuerzo que va a realizar el Gobierno autonómico en esta legislatura va a seguir siendo muy importante. Con este presupuesto, la Consejería de Empleo pretende no solo invertir más en las políticas de empleo, sino hacerlo mejor, porque estamos hablando de recursos que corresponden a todos los ciudadanos. Debemos priorizar el gasto en aquellos a los que nos vamos a dirigir y ser coherentes y eficaces en la gestión de estos fondos que tenemos para crear empleo. Esta es la principal y casi la única premisa de estos presupuestos para 2016. Y, desde luego, lo vamos a hacer con rigor y teniendo en cuenta la realidad de nuestra comunidad autónoma. A continuación, trataré de explicar a sus señorías cómo vamos a ampliar estos recursos presupuestarios por áreas. Señorías, hace solo unos meses que hemos iniciado esta nueva legislatura que, como muy bien dijo el presidente Herrera en su toma de posesión, va a ser una legislatura en la que tenemos marcadas claramente las prioridades. Y el empleo es la principal, porque no hay política social más importante que la del empleo. Y, aun aumentando el número de trabajadores, esta debe ser también cada vez más estable. Fieles a esta idea, señalada por el presidente de la Junta, planteamos un presupuesto para nuestro servicio público de empleo con un incremento del 12,89% frente al año anterior. Este incremento tiene una clara justificación, esa prioridad establecida de creación de empleo, implementando políticas que fomenten aspectos complementarios, como son la empleabilidad de nuestros trabajadores desempleados y la contratación. Y lo vamos a hacer, como les he dicho antes, con la aprobación de esa nueva estrategia integrada en el seno del diálogo social, en cuyo marco hemos venido negociando nuestras políticas económicas, sociales y de empleo desde hace años y, además, con el máximo rango normativo. Esta forma de trabajar, intercambiando criterios y alcanzando acuerdos mediante el consenso con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Castilla y León, constituye nuestra filosofía. Y los resultados que ha dado la anterior estrategia, la que estamos actualmente, nos demuestran que este es el camino que debemos seguir recorriendo. Los protagonistas de esta estrategia son y serán las 190.000 personas desempleadas de nuestra comunidad y, entre ellas, de forma prioritaria, aquellas que necesitan una atención específica. Los jóvenes, los mayores de 55 años, los parados de larga duración, quienes hayan agotado las prestaciones por desempleo, las personas con cargas familiares, los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, las personas en riesgo de exclusión social o con dificultades de integración y otros colectivos con necesidades singulares, como son los desempleados de la minería o los inmigrantes. Comenzaré esta exposición con una de esas principales preocupaciones del Gobierno autonómico, como es el desempleo juvenil, cuyas tasas se triplicaron en España durante la crisis, situando a nuestro país a la cabeza de Europa. Y tratar de combatirlo, por eso, ha de ser uno de los propósitos fundamentales de todos. La lucha contra el paro juvenil en Castilla y León estará también reflejada en la aprobación, dentro de la estrategia, de un plan de empleo juvenil que contará en la legislatura con una cuantía no inferior a 120 millones de euros y que incluirá los fondos procedentes de Europa dentro de la llamada garantía juvenil. Como saben, este programa de garantía juvenil se dirige a los menores de 30 años que, por circunstancias ajenas a su voluntad, no estudian ni trabajan y para los que hay que ofertar diferentes alternativas, desde obtener un título de graduado, una oferta de empleo, una de educación continua, una de formación de aprendiz o un periodo de prácticas. Este programa de garantía juvenil contará en 2016 con una consignación global de 14 millones de euros, de los cuales el ECIL concretamente gestionará 8,4. Además, dentro de la estrategia integrada, aprobaremos un plan de empleo local al que destinaremos a lo largo de la legislatura 200 millones de euros para la prestación de servicios de interés general que se coordinarán con las entidades locales para que, además de generar empleo, contribuyan a potenciar el desarrollo local. A partir del año 2016, la participación en estos planes estará vinculada a la aprobación por las entidades locales de programas específicos o líneas de actuación que contribuyan también a fijar población a través del empleo. A ello se destinarán en 2016 un total de 50 millones de euros, de los que el ECIL utilizará 30,4 millones. Por medio de nuestras nueve gerencias provinciales, 54 oficinas de empleo y ocho centros de formación propia, se prestan de media más de mil servicios diarios, tanto a trabajadores como a empresas. El mantenimiento ordinario de estos centros de trabajo, más el gasto necesario para el pago de la nómina de los trabajadores coordinados y apoyados por los profesionales que prestan sus servicios en las oficinas centrales, supone algo más de 38,2 millones de euros, es decir, un 19,44% del presupuesto total del ECIL. Las oficinas de empleo se han configurado como una excelente herramienta para la prestación de servicios. La modernización de las oficinas y su permanente actualización, tanto en medios como en recursos, es una constante que no podemos ni queremos descuidar. Esto implica un proceso de mejora continua en la prestación del servicio, que tiene como destinatarios no solo a los trabajadores ocupados o desempleados, sino también a los empresarios, que deben saber y ver al ECIL como un colaborador y un referente que responda también a sus necesidades. Como he apuntado, contamos con 54 oficinas distribuidas por todo el territorio, cuyas actuaciones se complementan y refuerzan con herramientas como el portal de empleo o la oficina virtual, a través de las cuales nuestros usuarios pueden realizar trámites con el siguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. Para la modernización de nuestras oficinas de empleo, hemos programado una cuantía superior a los 6,2 millones de euros, lo que supone más del doble de la destinada en el ejercicio 2015. A los servicios de intermediación, información, búsqueda de empleo y acompañamiento a la inserción, debemos añadir aquellas actuaciones especiales que se prestan a los trabajadores, que suman la pérdida de su puesto de trabajo y carecen del derecho a cualquier tipo de prestación y a los que debemos cubrir también esa falta de recursos. Por ello, seguiremos apostando por políticas de apoyo directo para la mejora de su empleabilidad y sus posibilidades de inserción en el mercado laboral, combinadas con una actuación de carácter económico a través del Programa Personal de Integración y Empleo, que conocemos como PIE. Dentro de este programa, como novedad, queremos recordar la inclusión del compromiso asumido por nuestro presidente en su discurso de investidura de extender a los trabajadores autónomos la ayuda de 426 euros para quienes hayan agotado las prestaciones por desempleo. El servicio público de empleo, como referí en mi comparecencia de inicio de legislatura, se encuentra en un proceso continuo de mejora, teniendo en cuenta la necesidad constante de adaptarse a la realidad de nuestra sociedad. Dentro de este mismo proceso, pretendemos reforzar los mecanismos de evaluación de la eficacia y la eficiencia de nuestras políticas activas de empleo, mediante la aprobación de una planificación de las mismas que determinará objetivos cuantificables e indicadores de cumplimiento, con el fin de poder efectuar un análisis riguroso de sus resultados. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León es un organismo con vocación de prestar servicios a los ciudadanos. Su enfoque camina cada vez más hacia una atención personal tanto a trabajadores como a empresas, persiguiendo una mejora de la intermediación. La búsqueda por mejorar la eficacia en la adecuación de ofertas y demandas debe implicar una rápida adaptación a los cambios en el mercado productivo y laboral, intensificando esfuerzos y recursos a favor de aquellas personas y colectivos que presenten mayores dificultades de acceso a este mercado. Por otra parte, señorías, considero que es bueno introducir fórmulas innovadoras y aportar nuevas ideas en la lucha contra el desempleo. En tal sentido, apostaremos por establecer estrategias y buscar alianzas para coordinar iniciativas e implicar a todos los actores que puedan contribuir a incrementar la ocupación en nuestra comunidad. Así, como complemento al trabajo desarrollado en las oficinas de empleo, facilitaremos la colaboración con otros agentes. Colaboración promovida, a su vez, por la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, que debe significar como un instrumento útil y complementario de las actuaciones realizadas por nuestras oficinas de empleo, aumentando las opciones de atender a todos los posibles usuarios con independencia del lugar donde residan. Además, queremos seguir impulsando las actuaciones de orientación para nuestros desempleados que den respuesta a las necesidades reales y el objetivo de llegar a un colectivo en el menor tiempo posible, al objeto de aprovechar las sinergias actuales de nuestra economía. Para ello, dentro de la negociación de la nueva estrategia, seguiremos promoviendo la realización de acciones de orientación para el empleo y de asistencia para el autoempleo por parte de entidades que cuenten con acreditada experiencia en la realización de itinerarios de orientación y que, a su vez, dispongan de presencia en todo el territorio de nuestra comunidad, lo que nos permite una atención adecuada, inmediata y personalizada a los usuarios. Se incluirán acciones que, mediante información, orientación, motivación, asesoramiento, acompañamiento u otros procedimientos posibiliten la mejora de la posición en el mercado de trabajo de los demandantes de empleo o les faciliten la detección y dinamización de iniciativas de emprendimiento. Mantendremos el programa de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario para incentivar, apoyar, ayudar y favorecer las capacidades personales de los trabajadores desempleados en su objetivo de conseguir un empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. Durante este ejercicio queremos dar un impulso importante a estas actuaciones de colaboración y, por eso, hemos presupuestado una partida superior a los 13 millones de euros, lo que representa un incremento en torno al 175% sobre las cifras del presente ejercicio. Un capítulo aparte y especialmente importante es la prestación de servicios a los trabajadores para la mejora de su empleabilidad y las posibilidades de inserción laboral, y esto se hace mediante la realización de acciones formativas. En una sociedad globalizada y vinculada cada vez más a procesos sociolaborales muy dinámicos, es necesario una adecuación constante entre la oferta y la demanda de cualificaciones, lo que requiere, en muchos casos, anticiparse a las necesidades de las empresas y ofrecer a los trabajadores una formación ajustada a esas necesidades. El importante esfuerzo que el Servicio Público de Empleo realiza anualmente para llevar a cabo este cometido consume una gran parte del presupuesto de estas políticas activas de empleo. Y para este ejercicio hemos presupuestado algo más de 78 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 3% para el desarrollo de acciones formativas, sin olvidarnos del reconocimiento de aquellas competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o por otras vías no formales de formación. Con nuestra planificación formativa queremos garantizar el ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, tanto los desempleados como los que están ocupados, dando prioridad a los colectivos más vulnerables. Con ello, pretendemos contribuir de una forma efectiva a mejorar la competitividad de las empresas y adecuar esta oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo. De acuerdo con las nuevas normas estatales reguladas en la Ley 30.2015, promoveremos la formación en concurrencia. Estudiaremos fórmulas novedosas, como la formación online o la implantación del cheque formación y buscaremos la participación de las empresas con sus propios recursos en la financiación de la formación a sus trabajadores. La formación para trabajadores desempleados, regulada por normativa estatal, está sujeta a las modificaciones necesarias para su adecuación, a lo que establece la reciente Ley 30.2015. Para su desarrollo se contará con la participación de los centros de formación inscritos y, en su caso, acreditados con medios propios de decir. Entre ellos se encuentran nuestros centros de referencia nacional. Además, con el fin de garantizar el acceso universal de todos los desempleados a la acción formativa y sus trámites conexos, se tramitarán becas y ayudas para quienes participen en los diversos programas de formación para el empleo. Para el desarrollo de esas acciones vamos a destinar 37,4 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 2% frente al ejercicio anterior. Para los trabajadores en activo podrán mejorar su cualificación mediante la participación en programas que promuevan la adaptación a los cambios en el sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional en su desarrollo personal. Asimismo, podrán solicitar la participación en acciones formativas que estén reconocidas mediante una acreditación oficial y el EZIL abonará a la empresa parte de esos gastos que incurran al solicitar estos permisos para formación. La formación para estos trabajadores ocupados tiene un incremento superior al 7% y va a destinar recursos por un total de 6,6 millones de euros. Por otra parte, como conocen sus señorías, existe la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, FAFECIL, una entidad pública sin ánimo de lucro en la que junto con el Gobierno autonómico participan como patronos los agentes sociales y económicos más representativos de Castilla y León. Su doble objetivo es apoyar proyectos sociales e industriales creadores de nuevos empleos e impulsar y difundir la formación entre empresarios y trabajadores. En el ejercicio de esta última labor, la Fundación prestará su colaboración y asistencia técnica en aquellas actividades de planificación, programación, gestión, evaluación, refuerzo y control de las iniciativas de formación que se le requieran. Y para el funcionamiento de FAFECIL, el EZIL colabora mediante una aportación de 748.177 euros. Por otra parte, seguiremos impulsando los itinerarios integrados de orientación, formación e inserción laboral, a través de los cuales se realizará un acompañamiento integral y continuo al desempleado, obligando a la entidad beneficiaria a comprometerse con un mínimo de inserción. Y a ello destinaremos más de 11 millones de euros. Para este nuevo ejercicio, hemos planificado el desarrollo de programas mixtos de formación y empleo, que tan buenos resultados de inserción han presentado en estos últimos años y que tienen especial incidencia en nuestros jóvenes como un colectivo especialmente afectado por el desempleo. Estos programas mixtos pretenden mejorar la empleabilidad mediante una formación adecuada para el desempeño de un puesto de trabajo, a la vez que se les posibilita la adquisición de una experiencia laboral. Y, lejos de perder su validez, con el paso de los años, estas fórmulas se han consolidado como un instrumento muy eficaz para mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de quienes no han tenido ninguna oportunidad laboral. Con un presupuesto de 14,3 millones de euros se impulsan los programas mixtos, lo que supone un incremento superior al 2%. Fomentaremos la formación dual en las empresas para promover la cualificación profesional de los jóvenes en un régimen de alternancia de la actividad laboral en la actividad formativa recibida. Igualmente, seguiremos apostando por el desarrollo de prácticas no laborales como fórmula de éxito para adquirir una experiencia laboral por parte de quienes tengan una formación académica o profesional acreditada. Y a este programa destinaremos 1,4 millones de euros. Por medio del programa de garantía juvenil, se financiarán otros programas dirigidos específicamente al colectivo de jóvenes menores de 30 años, con el objetivo de contribuir a rebajar esas altas tasas de desempleo que estamos en este momento soportando. Y otros programas completarán la oferta formativa de nuestra comunidad a través de medidas específicas orientadas a colectivos más desfavorecidos o encauzadas a potenciar elementos determinantes para nuestra comunidad. Aquí destinaremos 5,7 millones de euros. Mención especial merece la atención a quienes carecen de una titulación reglada, pero tienen los conocimientos necesarios para el desarrollo de una profesión u oficio, adquiridos a través de la experiencia laboral o por otras vías no formales de formación. Para ellos, en colaboración con la Consejería de Educación, continuaremos con nuestro proceso de reconocimiento y acreditación de competencias, que debe culminar con la expedición del correspondiente certificado de profesionalidad. A tal fin, se promoverá la realización de convocatorias específicas o pruebas de nivel. Además, hay que recordar que toda nuestra formación para desempleados es 100% certificable, mientras que la formación para ocupados alcanza ya este año el 60%. Para ese proceso de acreditación de competencias y expedición de certificados de profesionalidad, destinaremos en este presente ejercicio un millón de euros. Desde el Servicio Público de Empleo estamos impulsando la empleabilidad y la ocupación de los trabajadores a través del consenso con los agentes económicos y sociales más representativos en el seno del diálogo social, con los cuales, como ya les he venido señalando, estamos elaborando la nueva estrategia integrada. Por consiguiente, y permítanme que insista, la planificación de objetivos colectivos prioritarios y actuaciones marcadas para el próximo ejercicio tiene que venir necesariamente condicionada por la aprobación de ese acuerdo que les he citado. Señorías, como ya les he indicado, nos encontramos en un proceso de recuperación en el que habrá que incentivar más que nunca la actividad económica, apoyar a los emprendedores y mantener las políticas activas de empleo con el objetivo de la colocación de los desempleados y, especialmente, los más desfavorecidos. Más de un tercio de los fondos asignados a políticas activas de empleo del EZIL, concretamente 53,8 millones de euros, se van a destinar a incentivar la contratación de desempleados en una apuesta clara y decidida por incrementar los niveles de ocupación, priorizando así grupos más vulnerables en este momento, como les citaba a los jóvenes, los parados de larga duración o todas aquellas personas con especiales dificultades para incorporación al mercado de trabajo. Insisto, el empleo es una prioridad absoluta para este Gobierno y, con el fin de promoverlo, se hace necesario conjugar las diferentes modalidades de contratación existentes. En este sentido, apoyaremos el fomento del empleo estable con incentivos a la contratación indefinida, buscando aquellos estímulos que generen una mayor efectividad en las empresas. Dentro de los fondos aportados por el Programa de Garantía Juvenil, se impulsará la contratación indefinida de nuestros jóvenes, en una apuesta clara y decidida por poner en valor las potencialidades de un colectivo muy preparado y cualificado y con ganas de integrarse en un mercado laboral moderno y competitivo. Promoveremos también fórmulas de contratación que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal, con el doble objetivo de aumentar las contrataciones por sustitución, a la vez que favorecemos la compatibilidad de esa vida laboral y privada. Igualmente, potenciaremos la contratación de colectivos vulnerables y se incentivará el fomento del empleo en actividades y ocupaciones considerados prioritarios en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Durante el próximo año, señorías, seguiremos fomentando el empleo de los más necesitados, de forma que, además de facilitarles la obtención de los ingresos precisos para tener sus necesidades, se les procure una experiencia laboral que les ayude a encontrar un puesto de trabajo estable. Se trata de medidas de carácter coyuntural para combatir los efectos más desfavorables de la crisis, mediante la colaboración con otras unidades económicas distintas de las empresas, donde el desempeño de un trabajo retribuido permite al destinatario salir del subsidio, cotizar y, finalmente, lograr su plena inserción en el mercado laboral. Con esta finalidad, destinaremos más de dos millones de euros con el objeto de promover las contrataciones por entidades sin ánimo de lucro de desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, a lo que se suma otro millón más dentro del programa de garantía juvenil. En el ámbito rural, el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible son las premisas básicas para alcanzar el equilibrio territorial, tanto desde el punto de vista económico como social, por lo que se hace necesario orientar las ayudas públicas hacia estos objetivos. La implicación de la Junta de Castilla y León en la lucha contra el desempleo, a través de un plan destinado a las entidades locales de Castilla y León, como medida capaz de dinamizar y generar servicios en los núcleos rurales y, a su vez, crear importantes cifras de empleo en sectores productivos no deslocalizables que se manifiestan en el compromiso del Gobierno autonómico que hemos anteriormente referido, con una inversión de 200 millones de euros para el conjunto de la legislatura. A través del Plan de Empleo Local, luchamos contra el desempleo con una acción directa que incide en nuestros ciudadanos, pero también así colaboramos con las corporaciones locales al financiar los costes laborales derivados de la contratación temporal de trabajadores para realizar obras y servicios que sean de interés general y social. Por este motivo, y con una asignación por parte del Servicio Público de Empleo de más de 25,3 millones de euros para el ejercicio 2016, fomentaremos el empleo directo mediante incentivos al empleo a través de las entidades locales. Y en este mismo terreno apoyaremos a aquellas entidades locales para que sigan apostando en el empleo para las personas con discapacidad, que es un elemento esencial para su inclusión en la sociedad, destinando a tal finalidad 5 millones de euros desde el Servicio Público de Empleo. En definitiva, nuestros incentivos se van a ver complementados con programas específicos que permitan fijar población y poner en valor esos recursos endógenos de nuestro territorio. Por último, quiero destacar en las ayudas para el establecimiento por cuenta propia, incentivando proyectos que mejor se adapten a las necesidades estructurales del mercado de trabajo en nuestra comunidad. Esta alternativa debe seguir fomentándose y debe ser un motor de arrastre en el que, teniendo en cuenta las perspectivas favorables, servirá de más para generar nuevos puestos de trabajo. Por ello, con el objetivo de la recuperación del empleo, impulsamos políticas e iniciativas de apoyo a emprendedores y a la creación y consolidación de nuevas empresas mediante líneas específicas. A través de esta actuación fomentaremos aquellos sectores estratégicos considerados emergentes, porque tienen, además, una apuesta por la innovación, por el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías y que estimamos que son competitivos, sostenibles y con alta empleabilidad. En este sentido, se articulan diferentes programas para fomentar el empleo por cuenta propia. En primer lugar, a través del establecimiento inicial como trabajadores autónomos. También, a través de la contratación de servicios externos para el inicio de la actividad económica o con una subvención para la realización de cursos de formación con el objeto de mejorar la cualificación profesional de los emprendedores en aras de garantizar el futuro y la consolidación de su negocio. Así, en nuestra planificación presupuestaria queda constancia no solo del apoyo al autoempleo con la planificación de una línea de incentivos que cuenta con una asignación de más de 6,6 millones de euros, sino, además, con el apoyo de los recursos provenientes de la garantía juvenil. Y ahí, programamos una medida específica para el establecimiento por cuenta propia de los jóvenes a la que destinaremos un millón de euros suplementarios. Esta asignación supone un aumento de fondos importante respecto al presupuesto anterior. Y, con este incremento, la Consejería de Empleo impulsa decididamente las partidas de apoyo a la contratación empresarial y al autoempleo, con unos recursos destinados a tales fines que crecen más de un 30%. Además, la política relacionada con la economía social y los autónomos cuenta, como su señoría ya saben, con una dirección general específica, que en 2016 dispondrá de un presupuesto cercano a los 27,7 millones de euros y suponen un aumento del 9,32% respecto al año anterior. De este presupuesto, el importe destinado a políticas de integración laboral de personas con discapacidad se incrementa un 12,34%. Las 4.000 entidades que conforman la economía social de Castilla y León, cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, crean más de 30.000 empleos directos y facturan 4.000 millones de euros. El objetivo de estas actuaciones, de esta dirección general, pasa por afianzar el papel desarrollado tanto por la economía social como por los trabajadores autónomos, para lo que potenciaremos políticas que impulsen su promoción y desarrollo. Concretamente, fomentaremos, en primer lugar, la incorporación en la normativa reguladora de las empresas de la economía social, fórmulas que potencien el emprendimiento a la vez que reduzcan las obligaciones y las cargas administrativas. Con ello, pretendemos facilitar su puesta en marcha, su funcionamiento, así como su adaptación a la situación económica y social actual, a la vez que permite el fortalecimiento del tejido empresarial. En segundo lugar, la incorporación de socios, de cooperativas y sociedades laborales. También aportaremos, en el pago de cuotas de la seguridad social a los beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, la promoción de la afiliación de las mujeres en el medio rural al sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios, con la finalidad de incentivar la creación de empleo femenino. Y el mantenimiento de la actividad y el empleo en municipios mineros, para lo que se subvencionará durante el primer año la cuota de seguridad social a los trabajadores autónomos que se den de alta en estos municipios de León y Palencia, que están afectados por la reestructuración de la minería del carbón. Estas actuaciones se suman a aquellas a las que había hecho mención gestionadas por el ECIL y que, como acabo de referir, cuentan con programas dirigidos a los autónomos con carácter general y específicamente para los jóvenes con el apoyo de los recursos de la garantía juvenil, a través de subvenciones por inicio de actividad, para formación y por asistencia técnica. En esa misma línea podemos señalar que el Programa Personal de Integración y Empleo, el PIE, que, como igualmente he indicado hace unos instantes a sus señorías, también estará dirigido a partir de ahora a los trabajadores autónomos que hayan agotado la prestación por cese de actividad. Todo ello en la búsqueda de una competitividad mayor, con especial dedicación al impulso del espíritu emprendedor y a la creación de empleo estable y de calidad de forma sostenible. En este aspecto me detendré en la singularidad de nuestro medio rural, para decirles que el emprendimiento ligado al mismo nos está dando últimamente motivos de satisfacción, ya que está permitiendo descubrir iniciativas innovadoras cada día. Iniciativas y proyectos que surgen de personas que adoptan la condición de autónomo en gran parte de los casos y que tienen una importancia vital, ya que, por un lado, sirven para aprovechar esos recursos endógenos no deslocalizables de nuestra tierra y, por otra parte, dan lugar a nuevos empleos en el caso de aumentar el volumen del negocio que inician. La colaboración demostrada por las entidades representativas de la economía social y de las asociaciones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial nos lleva también a apoyar su actividad a través de una convocatoria de subvenciones para que continúen desarrollando su función. Son líneas todas, señorías, que van a responder a los objetivos de esa nueva estrategia para los autónomos. Una estrategia que, como anuncié en mi anterior comparecencia ante la Comisión de Empleo, dará respuesta a las necesidades del trabajador autónomo a lo largo de toda su vida laboral y profesional, desde el momento inicial del alta, pasando por las fases intermedias de crecimiento y o expansión hasta el final de su actividad o su jubilación, incluido el apoyo en los momentos de crisis. A tales fines, y para elaborar esa estrategia, recientemente nos hemos reunido ya con los representantes del sector en la mesa del autónomo. Sus preocupaciones, sus necesidades y el conocimiento que nos trasladan será el objetivo de la misma. También, en este año 2016, crearemos el Consejo del Trabajo Autónomo de Castilla y León, un órgano colegiado de carácter consultivo en materia socioeconómica y profesional, y de participación institucional para fomentar, promover, difundir y apoyar el trabajo autónomo. Todo ello, señorías, es clara y firme apuesta por el trabajador autónomo. Por otro lado, reafirmamos nuestro compromiso especial con el empleo de las personas con discapacidad, a través de los centros especiales de empleo y de las empresas ordinarias. Como les he dicho, para ello destinamos 20,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,34% respecto a la dotación del año 2015. Esto es posible por la incorporación de 3,3 millones de euros de presupuesto autónomo que, unido a las transferencias finalistas del Estado, nos va a permitir garantizar la atención durante el próximo ejercicio del 50% del salario mínimo interprofesional en los centros especiales de empleo de Castilla y León. Es una cuantía que se podrá incrementar un 10% adicional en los casos de nuevas contrataciones de personas con discapacidad o especiales dificultades. Con ello, damos respuesta a una cuestión de justicia social, pero que, además, nos ha sido expresamente demandada por los representantes del sector. Nuestra línea de trabajo en este sentido es la respuesta a lo planteado por los representantes CERMI, con quienes mantenemos reuniones periódicas. Nuestro presupuesto cuenta con financiación para las unidades de apoyo de estos centros especiales de empleo, conscientes de la importancia que tiene para el sostenimiento del empleo el apoyo a estos colectivos con especiales dificultades. Y aquí destinamos 1,4 millones de euros. Pero el objetivo respecto a las personas con algún tipo de discapacidad es la normalización. Por eso, queremos también fomentar la integración de estas personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Y para ello hemos empezado por nosotros mismos, estableciendo en la Junta de Castilla y León políticas en la reserva de contratación cláusulas sociales. Estas fórmulas las lleva la Junta de Castilla y León aplicando desde hace tiempo, pero queremos y nos gustaría que existiera una especial sensibilidad y romper prejuicios y estereotipos, para que sean más las empresas ordinarias y las entidades locales las que también contraten a estos trabajadores con discapacidad. Por ello, junto al CERMI, promoveremos la difusión y sensibilización en este sentido. Con este fin, incentivaremos con 3.907 euros por persona la celebración de contratos indefinidos o, en su caso, la transformación de contratos temporales a indefinidos. Con 901 euros la adaptación del puesto de trabajo o dotación de medios de protección personal y con 7.800 euros cada contratación por parte del mercado ordinario. Por último, sabedores de que la generación de puestos de trabajo estables y de calidad es la mejor forma de realizar una política de integración social en estos colectivos con menores posibilidades estructurales, llevaremos a cabo acciones que favorezcan la integración laboral de las personas en exclusión social, en este caso a través de las empresas de inserción. Por otra parte, y como bien saben sus señorías, las relaciones laborales y la prevención de riesgos laborales son políticas desarrolladas por la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de esta consejería. Y para el año 2016 este centro directivo dispondrá de un presupuesto de 24,9 millones de euros. Un presupuesto que nos va a permitir desarrollar las políticas de la Dirección General en estas dos áreas funcionales en las que opera, relaciones laborales por una parte y prevención de riesgos por otra. En primer lugar, en materia de relaciones laborales, labor fundamental de esta dirección se corresponde con la gestión administrativa derivada de la ejecución de la legislación laboral. Esta tarea la seguiremos desarrollando contando con la experiencia y profesionalidad de nuestro servicio de relaciones laborales y de las oficinas territoriales de trabajo bajo las premisas de máxima eficacia, celeridad y eficiencia en el servicio al administrado. El presupuesto que se destina a este próximo año a las relaciones laborales asciende a 13,9 millones de euros. Se mantendrán los importes de las subvenciones nominativas y directas al serla y a los agentes económicos y sociales por su colaboración en la solución extrajudicial de conflictos laborales. Como conocen sus señorías, el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, SERLA, es una fundación pública cuyo patronato componen, junto a la Administración Autonómica, los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y la Confederación Empresarial CECALE. Las competencias de esta fundación, sustentadas en un acuerdo de solución extrajudicial de conflictos, suscrito de forma bilateral entre las organizaciones sindicales y empresariales, que han sido fundamentales en la conciliación, mediación, en los conflictos colectivos y en el arbitraje. El SERLA se ha consolidado así como un mecanismo útil para resolver de una manera ágil y con una participación activa en un marco extrajudicial muchos de los conflictos surgidos entre trabajadores y empresas, con unos porcentajes altamente satisfactorios. Para el año 2016, la Fundación SERLA contará con un presupuesto de 583.263 euros. Por otra parte, señorías, en materias de relaciones laborales, destinaremos también para el próximo ejercicio ayudas por importe de 8.450.000 euros a empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. En este ámbito continuaremos apostando por la solución pactada en favor de los expedientes de suspensión y reducción frente a los expedientes de extinción. Desde este centro directivo se apoyará también las acciones para facilitar el acceso laboral de los jóvenes a través del asesoramiento individual y colectivo con un importe de 600.000 euros o becas para fomentar la inserción laboral, a través de la propia Administración. Otro de los aspectos sobre el que continuaremos trabajando en materia de relaciones laborales es el proceso de simplificación de los trámites administrativos. Esta cuestión ya experimentó un importante impulso con la puesta a disposición de una herramienta que permite la tramitación telemática de las solicitudes de registro y depósito de estos convenios colectivos. Y en esta misma línea estamos trabajando en la actualidad de cara a la autorización de empresas de trabajo temporal y a la inscripción del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales para lo que estableceremos con el Ministerio los correspondientes convenios de colaboración. Y a pesar de que no es una política de exclusiva competencia de esta consajería, la estrategia contemplará también políticas de igualdad en el trabajo, fomentando no solamente la incorporación de la mujer al mercado laboral, sino también el ascenso profesional de la mujer trabajadora. En lo que respecta a la prevención de riesgos laborales y sin perjuicio de lo que sobre esta materia se negocia en el marco de esa nueva estrategia, debemos seguir por el camino marcado por la estrategia europea que se publicó en junio de 2014 y por la estrategia española 2014-2016. Para ello destinamos más de cinco millones de euros en los que hay medidas de formación, sensibilización sobre la cultura preventiva y asesoramiento y apoyo técnico. En todo caso, quiero aclarar que esta previsión inicial será ajustada en su configuración final en función de esas medidas que se acuerden en la citada estrategia que aspiramos, como le hemos comentado anteriormente, a alcanzar en materia de diálogo social con los agentes sociales y económicos de nuestra comunidad autónoma. La colaboración y cooperación durante los últimos años nos ha permitido mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad y salud laboral y eso va a servir de base sólida para avanzar en la consecución de nuestro objetivo que es siniestralidad cero en accidentes de trabajo y en enfermedades profesionales. Por eso continuaremos apostando por el programa de ayudas concedidas a las organizaciones sociales y económicas más representativas destinadas a financiar acciones de asesoramiento e informativas en materias de prevención de riesgos laborales con un millón y medio de euros. Estamos convencidos del papel fundamental que en esta mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral tiene el personal de las unidades de seguridad y salud laboral mediante actuaciones de asistencia y cooperación técnica, información, divulgación, formación e investigación. No debemos olvidar que la prevención de riesgos constituye un instrumento de competitividad de las empresas y que la prevención no es un coste, sino es un beneficio. En el Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud, en el trabajo celebrado en Estambul en septiembre de 2011, la Asociación Internacional de la Seguridad Social demostró que el coste-beneficio de las inversiones en prevención puede ser de 1 a 2,2 o incluso mayor. Es decir, por cada euro que las empresas invierten cada año en prevención se puede esperar un rendimiento económico potencial de 2,2 euros. Por ello, continuaremos fomentando la adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo o instalaciones industriales, la contratación de trabajadores como trabajadores designados, la organización preventiva de las personas emprendedoras y la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Somos conscientes de la importancia del fomento de la cultura preventiva. Invertiremos en medidas de concienciación, sensibilización, formación, investigación, comenzando desde edades tempranas, mediante ayudas o subvenciones, como son becas para la realización de estudios monográficos, jornadas, visitas al aula de prevención o campañas de difusión. Por otra parte, señorías, como saben ustedes, la Junta de Castilla y León colabora estrechamente con la inspección de trabajo y seguridad social. Ello se ha puesto de manifiesto en esta comunidad con la adecuación a la ley 23-2015 reguladora del nuevo sistema de inspección. Y el pasado mes de septiembre se procedió al nombramiento de la autoridad autonómica de la inspección y este mes de octubre hemos formalizado el acuerdo con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre las campañas de inspección que se van a desarrollar este próximo año 2016. Señorías, las datos, las cifras y el destino de las partidas que les he desglosado anteriormente componen en grandes rasgos el presupuesto del departamento que tengo el privilegio de dirigir. Pero estas cifras forman parte de un conjunto mucho más amplio, que es el presupuesto de la Junta de Castilla y León, que ha sido diseñado con un marcado carácter social. Todo ello con un único objetivo, prestar el mejor servicio posible a las personas, que son el fin primero y último de nuestro trabajo. Unas cuentas sociales pensadas para los 190.000 desempleados de Castilla y León y que persiguen el objetivo de alcanzar más de un millón de ocupados al final de esta legislatura. Finalizo esta intervención que ha pretendido ser pormenorizada. Sé que se puede hacer incluso excesivamente larga. Pero no quiero, sin abusar en exceso de las cifras, dejar algo que está claro, que es el uso y la atención que han prestado de su tiempo. Y por eso, y siguiendo el curso natural del debate, a continuación, me pongo a su disposición para todos esos aspectos puntuales que deseen explicación, que deseen alguna aclaración o que deseen simplemente manifestar su posición a favor o en contra. Muchas gracias por su atención y disculpen a veces lo farragoso que se hacen las cifras, pero entiendo que es necesario en un aspecto tan sensible como es el empleo. Muchas gracias.